¿Qué tal, amigas, amigos de El Estadio Inconveniente? Un gusto de saludar una vez más y tenemos una entrevista bastante interesante que habíamos tratado de conseguir por muchos lados, pero dijimos, ¿por dónde lo encontramos? Hasta que por fin dimos con él. Aristóteles Núñez Sánchez, él es, bueno, fue el jefe del SAT, sería el último antes de de el más reciente antes de Osvaldo Jantín. ¿Cómo estás? Bien, Jorge. Bienvenido aquí al programa. Bien, gracias. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, un gusto saludarte. Hoy cuéntanos una cosa, mi querido Aristóteles, antes que nada, ¿de dónde eres? ¿Cómo inicias todo este rollo de la política? O, bueno, ¿en qué momento? ¿Dónde estudiaste? Con mucho gusto, Jorge. No soy político, ¿eh? No eres político. Y no lo voy a hacer nunca. No te laten los políticos. No, no, fíjate que no. Yo, me gusta más la parte técnica. Yo empecé, mi padre era servidor público, fue toda su vida servidor público. Yo nací en Oaxaca. En un pueblo que se llama Huajuapan de León, Oaxaca. Por cuestión circunstancial, porque mi familia no es de ahí. Mi familia es del estado de Guerrero, en Tierra Caliente Guerrero, particularmente en una población que tiene actualmente dos mil habitantes, se llama Tanganguato Guerrero, en el municipio de Pungarabato, Ciudad de Altamirano, Tierra Calientes, zona de Tierra Caliente. ¿Eres muy joven tú, no? Es más o menos, cuarenta y ocho años. Cuarenta y ocho. Mi mamá de Veracruz, de una zona que también un pueblo muy pequeño, tiene menos de siete mil habitantes, se llama Tesonapa, Veracruz, en la colindancia con Oaxaca, en una localidad que se llama Cozolapa, Oaxaca, y mi hermano y yo nacimos en Huajopan de León. ¿Cómo se da este rollo? Perdón, ahora sí que me meta, pero tu padre de Guerrero, tu madre de Veracruz, y ustedes nacen en Oaxaca. Se casan, y teniendo mi trabajo, trabajo mi papá, ahí en Huajopan de León, ahí nace Francisco, en el sesenta y ocho y yo en el sesenta y nueve. Ah, ok. Ahora dime una cosa, ¿cómo, a los pocos años de edad de RP, o qué estudiaste, para que después adentraras en lo que es, aunque no eres político, pero ¿para qué te lo haces la política? Te voy a confesar, mira, yo estudié la primaria y la secundaria en Ciudad Altamirano, Guerrero. Me vine, como muchos mexicanos, a la Ciudad de México con el ánimo de estudiar, vine a estudiar la vocacional en el Politécnico, terminé la vocacional cinco Benito Juárez, aquí está en Ciudadela, y me fui a estudiar a UPIXA, es una unidad profesional interdisciplinaria en Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas, estudié Administración Industrial, terminé en mil doscientos noventa y uno, y por hacer servicio social, es que llego al servicio público, yo no quería, incluso yo no quería trabajar en servicio público, yo quería llegar a la iniciativa privada, pero por hacer servicio social, llego a Hacienda. ¿Llegas a hacer tu servicio social mientras estás durante la carrera o después de la carrera? Terminando la carrera. ¿Llegas a hacer tu servicio social y qué es lo que pasa ahí en Hacienda? Pues mira, me contrata un amigo. ¿Quién estaba secretario? Estaba de secretario un señor que se llama Pedro Aspe, y de subsecretario otro señor que se llama Francisco Gil Díaz. Entonces yo me quedé con la escuela de ambos, entré haciendo servicio social y como a los cuatro meses del servicio social les dije ya me voy, porque es lo mío, me dijeron no, te vamos a contratar, me contrataron Jorge. Ahí estuve hasta el 98 en el área de recaudación, ahí empecé mi carrera y mi trayectoria en el servicio público, salí para estar un rato en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con unos amigos, salí de ahí para ir a trabajar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, lo que es el IPAP, en 1999, ahí conocí a José Antonio Mil, después me fui en el 2003 a trabajar a la financiera rural, aquella institución que vino a sustituir al Ban Rural, ese banco que generaba un problema financiero para este país, era un banco quebrado, y aún había sin fondo, se estaban yendo todos los recursos ahí en lugar de beneficiar al campo, la verdad es que estaba perdiendo ahí por una mala administración que tuvieron durante décadas en ese banco, financiera rural fue algo que se fundó en la época de José Antonio, José Antonio de hecho es uno de los fundadores de esa institución, llego a trabajar la financiera rural y en el 2005, José Antonio me presenta a través de un amigo que se llama Valdo Santín, a Luis Videgaracaso, Luis me invita a trabajar al gobierno del Estado de México, tampoco quería yo ir, pero ahí llegué y así empezó todo. Ahora me gustaría saber tu sentir, dime una cosa, cuando te dices que te llama Pedro Aspe y este Paco Gil que te dice, no espérame, tú te quedas, eres una gente muy brillante, porque si tienes muy buenos estudios, la gente habla muy bien de ti en ese aspecto, la verdad, y te felicito, pero cuál era tu sentir, qué pensabas tú de un secretario de Hacienda de aquella época, estabas en contra de su manera de... No, yo creo que Pedro fue de los secretarios de Hacienda de los brillantes, no me llamó Pedro ni me llamó Paco, me llamó un director general. Pero ellos son los que querían que te quedaran. Pero ellos eran, pues quién sabe, yo te digo algo, yo creo que Pedro no me conocía en ese entonces, el licenciado Francisco Gil Díaz y yo tuve un par de acuerdos donde íbamos varios, en un acuerdo que se hacía a las siete de la mañana en la casona, ahí en las, en el edificio Hidalgo 77, era el único que desayunaba en ese acuerdo era Francisco Gil Díaz, como subsecretario, todos los demás, los directores generales, nadie desayunaba por el nervio que existía, no, si el señor es muy duro, durísimo. Ah, pero de las peablas. No estoy hablando de Francisco Gil. Ah, ok. De Paco Gil. Y él, yo creo que él sí me ubica desde esa época y me piden que me quede, empiezo yo a crecer profesionalmente, ahí empieza mi trayectoria y la verdad es que ahora, lo tengo que decir, después de 26 años que estuve en el servicio público, para mí fue muy satisfactorio. Ahora, te quiero preguntar una cosa, yo en aquella época, lo tengo que decir, este, yo lo viví. No, lo viví muy de cerca, yo andaba con la hija del presidente Salinas en aquella época y tenía la, bueno, yo conocía, la gran relación que llevaba con Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda y él, bueno, mi ex novena, aquel entonces era la, estudiaba en el ITAM y él daba clases en el ITAM, de hecho. Sí. ¿Tú crees, mi pregunta es, tú crees que en caso de que el secretario Salinas no hubiera nombrado, perdón, el expresidente Salinas no hubiera nombrado a este, a Luis Donaldo Colosio como el candidato, porque él entonces sí era, no tenemos que decir, era el dedazo, ¿no? ¿Tú crees que hubiera sido un gran presidente, Pedro Aspe? También ahorita es dedazo, ¿eh, Jorge? Mira, yo creo que Luis Donaldo hubiera sido un gran presidente de México. Sí, bueno, era el dedazo, perdón que te interrumpa, pero ese dedazo era el presidente. Sí. También. El que definía al presidente era el siguiente presidente, es correcto. Si hubiera sido un gran presidente, hubiera tenido muchos problemas, porque yo creo, por la información que tengo de personas que estuvieron muy cerca de Luis Donaldo, Luis Donaldo quería romper con el sistema. Sí, ahí te ha hecho el... Luis Donaldo tenía doble agenda, una en la que efectivamente encontró una simbiosis y una química con una base militante fiel del partido, que hoy existe esa base. Hay una militancia fiel, muy importante, muy noble, muy trabajadora, que hoy representa el alma de ese partido, del PRI, y entre Luis Donaldo y esa base hubo una simbiosis y una química muy impresionante. Lo que Luis Donaldo no tenía ya una química, y eso me lo dicen las personas que estuvieron muy cerca de él, era con la cúpula del partido. Con la parte del partido. Había un impedimento constitucional. Y solamente podía Arana, ¿te acuerdas? Sí. Y el otro era Zedillo. Sí. Entonces, yo creo que ahí fue una decisión. Era el presidente del partido, Ortiz Arana, y era el coordinador de campaña de Ernesto Zedillo. Eran los únicos con los que podía, además de que modificar la constitución, que estaba bastante... Que lo pudo haber hecho, ¿eh? En este país se puede hacer todo. Se podía. Bueno, dime una cosa, Aristetles. Tú fuiste un servidor público bastante, de alguna manera, respetado. Y ahora, haz otras cosas en la iniciativa privada. Si te llamaran para formar parte de un, ahora sí que del gabinete del próximo presidente, el que sea, ¿regresarías? No, Jorge. ¿Por qué? Mira, yo ya le dediqué un tercio de mi vida al servicio público. ¿Pero acabas decepcionado? No. No, yo creo que se hicieron muchas cosas. Tuve una etapa muy interesante y muy bonita de mi vida, prestando servicio a los ciudadanos, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, con una pulcritud, pero también tengo que decirlo, ¿eh? El servicio público suele ser ingrato. No es que esté decepcionado. Es que lo ve en la política, ¿no? Mira, en la calle es muy fácil que identifiquen a un servidor público y lo hagan equivalente o sinónimo a corrupto, lo cual no es cierto. O luego le ven hasta ojos de PRI y ni siquiera del PRI es. No, no soy del PRI. No, 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 por eso. Pero de repente... Y sí. Y luego le viene a la mente. En redes todos piensan que soy PRIista, pero mira, en redes todo se vale también. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué les digo que no lo soy si no me comporto ni pienso como PRIista? Pero bueno. Y la otra de la ingratitud que tiene es que siendo servidor público piensan que eres político. Y el político hoy está, el adjetivo está demeritado. Y se lo han ganado a pulso. Los políticos hoy son una figura que la sociedad repele y que de alguna manera hasta odia ya. Porque le han fallado mucho los políticos a México. Entonces, regresar a mi tercer tercio de vida al servicio público, no lo voy a hacer. Tengo ahorita la fortuna de haber iniciado en la iniciativa privada una consultoría. No me va mal, Jorge. Estoy capitalizando parte de ese prestigio que a lo mejor es muy poco, pero que me costó mucho hacerlo y voy a tratar de capitalizarlo mientras dure. Y después, te lo digo de verdad, me voy a dedicar a descansar. Es lo que te iba a preguntar ahorita, Aricio, ahorita que estás en este rollo ya en el servicio público, verdad, ya no estás ahí, como que le tienes también más tiempo a tu familia, a vivir un poco más, ¿no? Aparte de tu chamba. Yo te digo algo y lo digo con dolor. Yo perdí a mi familia por andar en el servicio público. Yo me tuve que divorciar en 2007. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. Tengo una pequeña de 20 años y un chico de, va a cumplir 18 en mayo, muy próximo, y yo me divorcié de la mamá de mis hijos, me alejé de mis hijos, además, también ellos lograron tener una aventura, se fueron a vivir a Estados Unidos, viven en Estados Unidos, Jorge, y los veo una vez al mes. ¿Y qué opinan ahorita? Ese dolor lo traigo. Perdón que te pregunte. Los he mantenido al tanto, ellos más, yo te voy a confesar, ellos sabían desde principios del 2016 que yo en el 16 iba a renunciar. Yo les anticipé, dijo, en algún día de este año voy a salir de la institución, creo que ya cumplí un ciclo y quiero que estén preparados. Las cosas se dieron circunstancialmente después de que sale un muy buen amigo mío y un jefe muy querido, que sale Luis, en ese momento dije, bueno, me voy con Luis. Pero ellos ya sabían, muchas de las cosas, de las decisiones que yo tomaba con mucha anticipación, yo se las anunciaba a mis hijos. Tengo dos personas en las que confío en la vida, únicamente. Es la mamá de mis hijos, Lisette y Paco. Soy suspicaz, soy escéptico, no confío, no le podría ofrendar mi vida a nadie más que no fuera la mamá de mis hijos y a mis propios hijos. ¿Regresarías con tu mujer? No. Eso ya está resuelto. No, no, sí, yo creo que, mira, yo creo que hay que aprender de los errores. Y yo cometí una... Perdón, es que perdón que de repente interrumpo, pero es que me llama... ¿Por qué errores, Aristóteles? No, porque yo, fíjate que tuve, voy a revelar algo que no debería, pero mira, tuve un acuerdo con ella. Y el acuerdo era que en cuanto las cosas cambiaran de... en el valor que tú les das a las relaciones, cuando eso cambiara, tendríamos que ser honestos. Y yo lo di... Una ocasión me preguntan a mis hijos, oye, Aristóteles, tienes que tomar ya una definición. ¿Lo profesional o la familia? Y yo esa noche, error, dije, lo profesional. Y se acabó mi familia. Hijo, qué fuerte. Y bueno, eso lo traigo y lo voy a guardar aquí y aprovecharé ahora el tiempo, como tú lo dices, para tratar de recuperar a mi familia en tiempo, en calidad, en vivencia, en experiencia. Y yo y que mis hijos son adolescentes, en tratar de darles una guía en aprendiendo de mis errores, que ellos puedan tener mejores aciertos. Bueno, y ahora ya hablamos de esa parte, la verdad, y te lo agradezco profundamente que lo platiques aquí con nosotros. Tú fuiste parte de esta modernización del SAT, digamoslo de esa manera. ¿Cómo se da esta historia? Antes de ti, te pregunto para la gente que no sabe, antes de ti, existía el SAT o no, o era nada más la secretaria de Hacienda y ahí había una, como una llave que se encargaba de todo este rollo. El SAT existe desde 1997, primero de julio del 97. ¿Quién lo es? Le toca a Tomás Ruiz siendo subsecretario y siendo secretario, si no me falla la memoria, a José Ángel Gurría. Pero hubo un trabajo atrás, dos años, tres años atrás, yo fui fundador de SAT. Yo estuve en esa época en la que se empezó a trabajar para la fundación de SAT y yo llego por segunda ocasión al SAT en 2002, en diciembre. Después de que me hacen una invitación, que me la hace Luis Videgaray, llego el 3 de diciembre del 2012 y el principal reto, Jorge, en el SAT era el tecnológico. Uno podría decir la recaudación, uno podría decir la evasión, uno podría decir un aparato tan grande, 37 mil empleados, con 36 millones de contribuyentes, con una falta de cumplimiento fiscal, etcétera, etcétera. No, el reto para mí era tecnológico. Ahora, dime algo, cuando tú tomas el SAT, eres el jefe del SAT, los que pagaban impuestos, estamos hablando que era, ¿qué porcentaje de la acumulación? Porque era una cosa increíble. De los 36 millones de mexicanos inscritos en el registro público, alrededor de 3 millones de mexicanos, al menos cotidiana o esporádicamente, hacían un pago al año. Y cuando tú dejas el SAT, ¿qué porcentaje subió? Poco más de 18 millones. 18 millones. ¿Hoy cómo lo vemos? Pues mira, el SAT cuando yo llegué tenía 1.5 billones de recaudación. Cuando yo lo dejo, eran 2.7 billones. Es decir, creció poco más de un billón de pesos, muchísimo. En los últimos 10 años, no ha habido otro país que haya crecido tanto en su recaudación en términos del Producto Interno Bruto, como lo hizo el SAT en México, entre el 2012 y el 2017. Pero, tengo que decirlo, hay un gran trabajo de 37 mil empleados, que tenían perfectamente la camiseta puesta, que sabían que se tenían que cumplir las metas, que se sumaron a un proyecto de de una incorporación intensiva tecnológica, porque el SAT no podía crecer en personal, no podría crecer más en gasto, pero tenía que crecer en base de contribuyentes y en cobertura de fiscalización. Y eso fue posible gracias a la tecnología. Es lo que te iba a decir aquí, porque dice aquí, se utilizó la tecnología en comunicaciones en favor de la ciudadanía. ¿Cuáles fueron las respuestas entonces de todo esto? Mira, cerraron el año pasado con más de 64 millones de contribuyentes inscritos, cerraron con más de 2.9 millones de pesos de recaudación. Eso ha permitido, la gente no lo sabe, pero hay que decirlo, eso ha permitido que la disminución de la renta petrolera, de los recursos que se obtenían en México hace muchos años por vender petróleo, cuando teníamos mucho petróleo y cuando el petróleo valía, llegó a costar 134 dólares por barril. Ahorita anda en... ¿20 y tantos? No, hasta un poquito arriba ya subió, anda como en 52, más o menos. Pero llegamos a estar a 23, incluso abajo de 20 dólares por barril. Que no se afectaran las finanzas públicas, aunque la gente a veces no lo quiere creer, pero si no hubiese sido por esa compensación que da la recaudación fiscal, ante la caída de la fuente petrolera, este país hubiera sufrido una crisis en 2009 y también hubiera sufrido otra en el 2015-2016. Ahora, tú te llevas alguna sorpresa porque fuiste una mano dura, hay que decirlo también, lo cual es bueno, para este país lo que hace falta es que hay gente que tenga pantalones y decir, por acá, por acá. Te llevas de repente sorpresas de empresas que dices, no puede ser posible que no pagaban impuestos, llevarían. Sí. ¿Y qué hacías? ¿Llegabas y atacabas con todo? Mira, afortunadamente la ley te da muchos elementos, Jorge, para actuar. Y lo único que tienes que hacer es, los mexicanos lo decimos de otra manera, hay que tener voluntad. Hay que tener firmeza. Y no hay que tener dudas en esto. Y ahí se dieron muchos episodios, se puede escribir un libro, y a mucha gente se le olvida, y hoy recuerdan algunas cosas que son episodios que creo que vale la pena también enfrentarlos. Pero un capítulo, por ejemplo, es cuando las tiendas de conveniencia de una marca conocida empezaron a pagar un IVA que antes no ha pagado. Cuando una operación de enajenación de acciones por la venta de una cervecera muy importante, también tuvieron que poner impuestos. Que no pagaban. Que no pagaban. Otras empresas que consolidaban sus pérdidas con el ánimo de que se neutralizaran sus ganancias y utilidades, y ahí en esas pérdidas tenían gastos personales, uso de avión, por ejemplo, para usos particulares, etcétera, etcétera, y disminuían la base agravable y por tanto no pagaban, empezaron a pagar. Y también una gran cantidad de mexicanos que estaban en la informalidad, se empezaron a registrar, empezaron a facturar, empezaron a declarar, y también empezaron a pagar. Ahora, dime una cosa, con toda necesidad, te lo tengo que preguntar, ¿tú crees que no pagaban porque había, ahora sí que el clásico compadrasgo, amigasgo, con la gente de arriba y por eso no pagaban? No. Y lo que te quiero hacer, de repente te bloqueaban o tenías línea de arriba que decías, oye, con esta empresa no te metas. Mira, el tema es muy técnico, Jorge, muy pocos lo conocen, y muy pocos conocen perfectamente las disposiciones o los dispositivos que están en la ley. Yo creo que si esa institución se cuida y las personas que conocen las disposiciones fiscales los dejas actuar con la libertad, va a ir creciendo la recaudación en adelante. No tuve ninguna consigna, ni tampoco tuve ninguna intervención de mis superiores, en este caso yo podría mencionar a dos, que es el secretario de Hacienda y en su caso el presidente de la república, para que actuara o para que dejara de actuar en un procedimiento, en ninguno. ¿Qué es lo que hicimos? Asociaciones religiosas, clubes de gol, agentes aduanales, contadores públicos, ministros de culto, empresas grandes, los que estaban en la informalidad, parejito, 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 todos tienen que cumplir. Y eso fue lo que se hizo. Oye, aquí hay algunas preguntas que nos hace, por ejemplo, el público de repente dice, la sociedad informada está reaccionando sobre los actos de corrupción e impunidad y alza la voz y reclama. Y está hasta la madre, te voy a decir, perdón por la palabra. ¿Puede esperar mejores gobiernos, tú crees, la sociedad? Tiene razón la sociedad. Yo quiero apuntar dos cosas ahí, Jorge. No puede esperar mejores gobiernos. Y te lo digo y es triste. Con cualquier partido, ¿eh? Con cualquiera. No, bueno, no, es que los partidos no se salvan. Te voy a decir por qué. Porque aun cuando algunos piensan que la sociedad deja de cumplir con las leyes o es tan gandalla a veces, porque los políticos lo son, yo no coincido con esa forma vertical de ver las cosas. Yo lo que creo es que los políticos son tan gandallas como suele ser la sociedad todo ponderado. Estaba yo viendo un video apenas. Pararon un camión de Coca-Cola, ¿no? Gol. ¿Y qué es lo que hizo la sociedad? Empezó a recoger las botellas de refresco para consumirlas. Te doy otro ejemplo. En el pueblo de mi mamá, dos jóvenes se robaron en la caja la nómina. Salieron en una motocicleta, es un pueblo de menos de 7 mil habitantes. Salieron en una motocicleta y el que venía atrás en la moto traía en las bolsas el recurso con el que se iba a pagar la nómina. Se le cayó una bolsa y se siguieron en la motocicleta para que no los agarraran. La gente salió, y recogió el dinero, pero lo guardó en su casa. No lo llevó el ingenio. El ingenio es el que le da empleo y mueve la economía de esa localidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos que asumir también nosotros como ciudadanos que somos ciudadanos con poco civismo. El que se te mete en la vía rápida, el que no respeta el alto, el que circula sin tener la credencial, la licencia de conducir, el que voltea la placa, para que en la velocidad máxima no te agarre la infracción, el que cuestiona la fotomulta, que porque es tecnología y no está un policía y luego se ampara, el que se va circulando con más de una dosis de alcohol y por lo tanto el alcoholímetro y se quiere burlar y se baja del coche para que no lo agarre el alcoholímetro. A ver, a ver, tenemos un comportamiento social, cada quien a su nivel, que no le da esperanza a México. Si ese es el resultado, si uno de ellos llega a la política y tiene la tentación de manejar recursos, se los va a robar. Pero también te voy a decir una cosa. Y eso es lo que ha sucedido, se lo han robado. Cada vez que llega un político se lo roban. Pero también te voy a decir una cosa. De nuestro lado o de la parte de la sociedad tienes toda la razón. Pero ¿por qué? Tenemos grandes maestros, ¿no? Como dicen por ahí. Si tú ves a la gente de arriba, de los políticos, que son una bola de rateros, no digo todos, pero sí una gran mayoría y la impunidad que hay, pues dicen ¿por qué no me voy a robar yo estos refrescos que acaban de caer? Digo, yo sé que está mal, no es ninguna, no es la respuesta correcta, me queda clarísimo. Pero eso nos han enseñado durante décadas y décadas. Eso es una, tienes razón, es un mal ejemplo que induce a la sociedad a que con facilidad dentro de la impunidad pueda hacer estas cosas. Pero esto, la pregunta era básica. ¿Podemos esperar a gobiernos que no sean corruptos? ¿Bajo esas condiciones? No. Tenemos un problema de educación. Tenemos un problema de formación de los valores en la familia. Si eso no cambia, Jorge, va a ser muy difícil que logremos en la renovación de los políticos encontrar a políticos que tengan visión, que tengan honestidad, que sean decentes, que estén preparados, que tengan visión de futuro y que tengan un compromiso personal por valores familiares con los valores de la ley. Si eso no llega, va a estar muy complicado en que llegue de repente un político a no robar. Qué bien está eso que estás platicando. Y mira, aquí también me dicen, estamos viviendo tiempos electorales. Hasta ahora es una contienda en que se cruzan acusaciones, unos en contra de otros y se dan con un hacha de los aves. ¿Y las propuestas para cuándo? Yo siempre de repente me digo, lo que les da en línea a los partidos políticos para... O la que sea a tu lado, a tu lado, a tu lado, y entran a los spots de televisión, te lo prometo que ya hasta la gente de servicio una vez estaba... David se estaba riendo y le digo, ¿qué pasó a mi marido? ¿De qué te ríes? Una que trabaja conmigo. ¿De qué te ríes? Pues está viendo uno de esos de algún partido político. Pues es que, ¿sabe qué, joven? Se tiran con todo y no hay propuestas. ¿Te has fijado? Cualquier partido, aquí no voy a hablar ni ninguno en general, pero este se robó, esto, esto, no, ya no, más corrupción contra este. ¿Qué propuesta? Hay una carencia de ideas impresionantes. Yo te digo algo. Yo, mira, los estrategas electorales, lo que le dicen a los candidatos y lo que le dicen a los que construyen estos instrumentos para comunicar, respecto de una campaña, lo que buscan es provocar emociones. Otra vez regreso un poco. Tenemos dentro de nuestras capas cerebrales la posibilidad de procesar la información que recibimos, ya sea imagen, ya sea lenguaje, ya sea gesto, ya sea calor, ya sea algo. La mayoría del mexicano vota con su primera o su segunda capa cerebral, por emociones o por instinto. Oye, por miedo, decide un voto. O por emoción, que en este caso podría ser ira o castigo, decide otro voto. Pero muy pocos votan con la razón. Si fuera con la razón o con la conciencia, incluso ya hubieran descalificado a todos los candidatos. Y ya hubieran descalificado a todos los partidos. Porque el ejemplo que han dado los candidatos y los partidos ha sido más para tocar el reptiliano en la capa cerebral, el instinto, que la parte propositiva constructiva. Y aquí se les olvida a todos, a los partidos, a los de las plataformas, a los estrategas electorales, a propósito de que en México tenemos más de 60 millones de mexicanos que tienen menos de 30 años, Jorge. 60 millones de mexicanos, de los cuales hay que generar empleo. Y vamos a tener que crear un nuevo sistema pensionario para ellos, porque el que tenemos va a ser insuficiente. Vamos a tener que crear un nuevo sistema de salud, porque el que tenemos va a ser insuficiente. Y vamos a requerir un nuevo sistema fondeador de vivienda, porque lo que tenemos es insuficiente. Se les olvida que esos jóvenes que tienen menos de 30 años, en 30 años van a empezar a ser viejos. Y cuando empiecen a ser viejos sin salud, sin pensión y sin vivienda, esto va a ser un caos. Ninguno de los candidatos lo trae. Si votáramos entonces o exigiéramos con la razón, esos serían los temas. Y de ahí nacerían las propuestas. Pero voy a regresar un poquito a lo que te decía, por qué la sociedad hoy no está sembrando un mejor futuro. Y no hablo de los políticos nada más, sino de la sociedad. Porque los políticos no tienen ni con qué defenderse. Y a lo mejor perder el tiempo en descalificarlos es una pérdida de tiempo. Vamos a llamarle a la sociedad la atención. En otros países donde los valores cívicos son la base del comportamiento o de la conducta de la sociedad, el maestro puede llegar a la primaria, a la secundaria, a la universidad o a la preparatoria, poner un solo examen a todos los alumnos y retirarse a la hora del examen y regresar a recogerlos. Si eso sucediera en México, todos los alumnos copiarían. Por supuesto. Ah, bueno. Esa no la tienen los políticos. Esa culpa no la tienen los políticos. Lo que quiero decir es, tenemos un problema de la formación familiar, de los valores de los niños o de los jóvenes que hoy están siendo o preparándose para ser el futuro de México. Si nosotros no sembramos ahí una nueva generación con nuevos valores, vamos a tener los problemas futuros. Van a venir nuevos políticos y nuevos políticos y van a seguir nuevos robos, nuevos robos y nuevos robos. Por eso usted decía una cosa y se lo he preguntado a varios políticos y también, por ejemplo, se lo he preguntado el otro día al candidato Meade y le dije, el principal problema de este país para mí es la educación. Y de ahí vino con eso. Y mira lo que ha sucedido. Porque hoy nos enorgullecemos de instituciones autónomas muy poderosas que además gastan muchísimo. No tiene otro país en el mundo un instituto electoral tan robusto jurídicamente y tan robusto en la identidad como lo tiene México. Ningún otro país lo tiene. Tenemos una credencial de elector con N número de medidas de seguridad, con fotografía. Nos tomaron ya las huellas dactilares. Ya nos empiezan a tomar el iris y el rostro. ¿Por qué? Porque votamos doble. Nos tienen que poner una tinta indeleble cada vez que votamos. Y en la casilla están los representantes de todos los partidos, están los representantes ciudadanos a través del propio Instituto Nacional Electoral y aparte hay observadores electorales. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en que el ciudadano vote correctamente. Porque puede votar dos veces. Cada vez que hay una elección cambian la tinta indeleble. ¿Por qué? Porque se la podrían... Borrar. Borrar. Si siguen con la misma. Bueno, creamos una institución para combatir la trampa. ¿La trampa de quién? Del propio ciudadano. Tenemos un Instituto Nacional... ¿Pero a través de qué? De corrupción. De billete que le da el gobierno. De corrupción. O los partidos. Y de lo que quieras también. Para la transparencia y acceso a la información y la protección de datos personales. ¿Por qué tenemos un Instituto tan potente ahí? Con cierto gasto. ¿Por qué? Porque somos opacos. Porque en el ejercicio de los recursos públicos, falta transparencia. Porque no hay rendición de cuentas. ¿Por qué tenemos una auditoría superior de la federación que no depende del Ejecutivo y depende del Legislativo? Porque necesitamos que alguien revise que las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Bueno, entonces, creamos instituciones que nos salen muy caras como sociedad para poder controlar nuestras malas conductas. Y ese gasto, en lugar de destinarlo a la vivienda, destinarlo a la productividad, de destinarlo a ser un país con mejor infraestructura, lo estamos destinando a tener instituciones que nos controlen, o medianamente controlen, o fingir que nos controlen. Eso lo tiene que conocer la sociedad para que entonces sí le reclame al político, al candidato, a quien sea, y le diga, a ver cómo va a cambiar este país, esta cara y este escenario, en el que hoy, equivocadamente, nos estamos enorgulleciendo de ciertas instituciones que no nos harían falta si nos comportáramos todos con valores cívicos. Qué interesante lo que estás diciendo. Dime algo, fíjate, estamos viviendo tiempos electorales. Me gustaría saber tu posición en esta contienda, por ejemplo, de... ¿Cómo describirías tú, Andrés Manuel López Obrador, a Naya y a mí? Con mucho gusto. Andrés es el hijo pródigo del sistema paternalista, promotor del sistema paternalista, que tanto le ha hecho daño a México en los últimos 100 años. Si Andrés llega a ganar, va a ser gracias a que enarbola las premisas del sistema paternalista, en el que tenemos un error también los mexicanos. En otros países, para que una nación sea grande, lo que hacen sus líderes o sus dirigentes es fortalecer las capacidades individuales. La nación va a ser grande si sus individuos son fuertes. Estados Unidos y países europeos. En México también tenemos esa línea vertical, pero al revés. Si la sociedad quiere ser mejor, quiere tener mejores ingresos, necesita un gobierno fuerte. Eso dice el político. Para que a ti te vaya bien, yo tengo que llegar a la presidencia y me tiene que ir bien, porque yo te voy a dar. Entonces, en el caso de otros países avanzados, la fortaleza de la nación nace o se fomenta en la base individual de todos los individuos que viven o habitan ese pueblo. Y en el caso de un México con un sistema paternalista, si le va bien al gobierno, le va bien a la sociedad. Error. Pero entonces, ¿cómo ves? Ese hijo pródigo que hoy está promoviendo el sistema paternalista es Andrés Manuel. Es decir, si llega a ganar Andrés Manuel, todavía vamos a tener seis años en el que perdimos una oportunidad de poderle cambiar la mentalidad al mexicano para que pueda salir adelante, fracasar, ser exitoso, por sus propias capacidades, en un ejercicio libre de sus individualidades para producir o para fracasar. Ese postulado que te acabo de decir, fíjate qué curioso, lo tiene el PAN. ¿Con Anaya? Ese postulado lo tiene el PAN. No, Anaya no lo tiene. Lo tiene el PAN, no lo tiene Anaya. Lo que está haciendo Anaya hoy como candidato es traicionando sus postulados. Exactamente, fracturó al mismo partido. Fracturando al partido. Y se pega más a la izquierda, que también trae ese sistema paternalista, escondido en una bandera progresista, con el ánimo de hoy anunciar una renta básica universal. Eso es una vacilada. En el mundo nunca nadie ha podido tener una renta básica universal. Y con algunos indicadores, Jorge, mira. En México hay más de 54 millones de mexicanos informales. Es decir, no cotizan para pensión, para vivienda, ni para salud pública. 54%. 57% del total. Ah, ok. Pero son 54 millones de mexicanos. Imagínate que esos informales llega a un candidato que luego suele ser presidente y le dices, te voy a dar una renta básica universal, nada más por ser mexicano. Hay otros 22 millones de mexicanos que sí trabajan. Y van a decir, oye, y yo por trabajar, que yo pago impuestos, que yo contribuya al sistema de salud, que yo contribuyo con mi predial, que yo contribuyo para el sistema pensionario, que yo contribuyo para el sistema de vivienda, a mí también me vas a la renta básica universal. Si vas a estar trabajando y aquel que no trabaja, que está en el ocio, también se la das, lo que vas a inducir es informalidad. Sí, no. Ningún otro país tiene a más de 54 millones de mexicanos, de los 54%, de los 54 millones que es población económicamente activa, una base de informales tan grande, en millones, son como 29, 30 millones de informales. No tiene ningún otro país una base tan informales con una renta básica universal. ¿Quién lo hizo? Quizá en un piloto lo quiso hacer Noruega, lo quiso hacer Nueva Zelanda, lo quiso hacer Islandia. Islandia tiene 350 mil habitantes, tiene menos que una delegación. Si vemos Noruega, Noruega debe tener aproximadamente 6 millones de habitantes. Holanda tiene como 9 millones de habitantes, 11 millones de habitantes. Es decir, aquí tenemos tres veces más habitantes informales que hoy, en caso de cumplirse, que además no alcanzan los recursos, recibirían una renta básica universal por no hacer nada. Ese es un postulado contrario al postulado de fomentar las capacidades individuales para ser grande una nación. Y otra vez regresa entonces al sistema paternalista. ¿Quién es el creador del sistema paternalista? El PRI. ¿Desde qué época me se sabe? Desde que nació el PRI. ¿Quién es el que hoy no apoya esos postulados, aún siendo postulado por un PRIista? José Antonio Mil. ¿Tú dirías que iría como en contra de ese sistema? Está al mundo al revés. El que debía promover las capacidades individuales, hoy se suma a la izquierda. El que siempre ha sido un hijo pródigo del sistema, construye su nuevo partido y quiere continuar. Entonces podríamos pasar, el PRIista más viejo, hoy es Morena. Y el que hoy viene a ser disruptivo, aunque no lo entendamos, porque pensamos en la primera y segunda capa cerebral, que hoy lo está postulando un partido que tiene una loza de corruptos, ladrones, pillos, ¿Es el principal problema del PRI? ¿Es el principal problema del PRI? No, no es el principal problema del PRI. ¿Y el que dice atrás PRI? Jorge, te voy a decir algo. Mitt no es un hombre ambicioso. Tú no ves que Mitt va a ver poder. No lo va a ver. No, no, yo tuve la plática y yo no lo conocía y me llevo una gran sorpresa. Jorge, entonces no es un problema de Mitt, es un problema de nosotros. Que en las tres apuestas que tenemos, tenemos al hijo pródigo del sistema paternalista, tenemos a aquel que hoy ha cambiado sus postulados de capacidades individuales y se ha ido también al sistema paternalista y tenemos hoy al que tiene una loza muy pesada por todo lo que ha sucedido de robos, con una descalificación en la imagen presidencial que tiene el presidente Enrique Peña Nieto y el partido con una ira, con un castigo, con síntomas de enojo de la sociedad que dice ya no quiero saber nada del PRI. Y ese partido hoy lleva y abandera a un ciudadano honesto, preparado, decente, con visión de futuro, bien preparado académicamente, bien preparado en trayectoria profesional, que no es político, apartidista, y que probablemente, si la sociedad vota con las emociones o con el instinto, es muy probable que ese candidato, el mejor preparado, pierda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Seis años más. Y así llevamos más de cien. Más de cien años. Es que yo también me llevé una grata sorpresa, yo no tenía el gusto de conocerlo, y la verdad sí me llamó mucho la atención, como tú dices, porque la mayoría de los políticos, no todos, la mayoría de los políticos se fijan en los intereses personales, y él se ve que está, ahora sí quiere servir y ayudar a cambiar este rollo. Y yo cuando te digo que no tiene obsesión y no va a ver el poder, es porque José Antonio, en su equilibrio, he tenido la oportunidad de platicar con él, en la ecuanimidad que lo controla, es un hombre balanceado, y tiene perfectamente claro, se puede ganar, sí, si pasa esto, si no pasa esto, no se gana, y si no se gana, tienen dos opciones, es Andrés Manuel o es Anaya, y de esas dos opciones, el que tiene la mayor posibilidad de ganar, es Andrés. Tiene clarito, qué es lo que tiene que suceder para poder ser competitivo, pero no lo ves ni angustiado, ni deprimido, dice, si eso sucede, puedo ser competitivo, puedo ganar, y si no, Aristóteles, lo dice muy claro, me reinventó, no regreso a la política, no regreso al servicio público, es un hombre de 49 años, se reinventa, y a lo que sigue. Brillante, claro. Pero, regreso otra vez en la historia, no hoy, ni mañana, ni el próximo año, quizás 15 o 20 años, o 30 años, México en su historia, y en su recuento, en su retrospectiva, es decir, fíjese cómo ha venido evolucionando la historia de México, y que cuando pudo llegar un hombre preparado, aún con toda la loza priista, no ganó la presidencia, o bien, la ganó, y miren cómo nos va, la historia va a calificar, y la sociedad tendrá que decir, oye, si la sociedad quiere salir adelante, Jorge, si la sociedad quiere cambiar, y quiere tener un mejor sistema, con una armonía social, con un respeto a la ley, con un respeto al orden, que no tenga inseguridad, porque la inseguridad es un problema de tejido social, no es un tema de policías, es un problema de tejido social, tenemos descompuesto el tejido social, no podemos poner en orden ni al hijo, pues, igual la educación, y nosotros como padres, no ponemos en orden al hijo, ese hijo, pues, va a ir a robar, va a ir a golpear, va a ir a hacer algo, porque además, tampoco el sistema ha creado, las alternativas, que puedan ser atractivas, para que se emplee, y tenga un buen ingreso, y pueda vivir en armonía, y cuando digo el sistema, aquí no estoy hablando del sistema político, del sistema económico, hacen falta empleos, y hacen falta empleos, bien remunerados, y eso se logra solamente con productividad, y la productividad se logra solamente con eficiencia y con tecnología, y no se invierte en eficiencia, ni se invierte en tecnología, la eficiencia se logra si preparas al personal, y lo capacitas constantemente, en capacidades, que otra vez nos equivocamos, verticales, no, el hijo no debe superar al papá, el hijo debe superar a su generación, a todos sus compañeros de generación, en México educamos a los hijos para que superen al padre, en Asia educan o preparan a los hijos, para que superen al grupo, y nos han ido ganando, y nos van a seguir ganando, es un tema de mentalidad, donde ningún político se ha atrevido a hablarle de manera clara, a la sociedad decir, a ver señores, no nos hagamos bolas, si esto no cambia, y si no cambiamos desde el seno familiar, desde los valores cívicos, desde la construcción de la sociedad, de la armonía social, no vamos a poder hacer un giro en México, y cada día nos vamos a ir retrasando, eso no lo veo en ninguno de los tres, que desde mi punto de vista, tú me preguntaste, oye, ¿se puede? yo creo que no, ¿tú visualizas entonces un México oscuro para los próximos años? todavía sí, hasta que la generación, que tiene menos de 25 años o 30 años, empiece a tomar decisiones en México, empiecen a ser los tomadores de decisiones, ya están siendo protagonistas, pero cuando lleguen a las posiciones, para tomar decisiones, yo tengo, por salud mental e intelectual, y por salud social, tengo la esperanza, de que ellos sí empiecen a promover un cambio, vivieron y nacieron y crecieron con la tecnología, vivieron con un sistema, una estructura de pensamiento muy diferente, economía, claro, por supuesto, estos jóvenes, si no funciona la otra, la otra, la otra, la otra, y la otra, y la otra, y la última, la otra, y el mercado ha empezado a satisfacer, ese tipo de estructura mental que tienen estos jóvenes, el mercado, me refiero a la parte comercial, a los gadgets, a la electrónica, etcétera, etcétera, el único mercado que no ha entendido esa estructura, de pensamiento que tienen estos jóvenes, es el político, si, aparte de eso, ahora, te iba a decir, antes de preguntarte eso, de la, que si van a, tú crees que las redes sociales van a jugar un papel importante en las elecciones, los otros tres, los que son independientes, cuál es tu opinión de ellos, del bronco, de Ríos Peter, y de Zavala, con el bronco, no me voy a perder el tiempo, esperen broncas, no es una persona preparada, es una persona más impulsiva, y aquí no se trata de impulsos, sino cualquiera sería presidente, de Armando Ríos Peter, es un hombre centrado, fíjate, que yo creo que además está muy joven, que Armando Ríos, es un hombre que tiene futuro, es un buen político, y ha dado bandazos, ha estado en el PRD, ha estado en el PRI, ha estado en el PAN, pero anda encontrando, está en la búsqueda, es un poquito congruente con lo que hace, dice y piensa, y sigue pensando lo mismo, es un hombre, yo creo que también en ese sentido es consistente, pero ha ido en la búsqueda, de encontrar precisamente, cómo poder hacer, ir a México, yo creo que es un hombre, es un hombre sano, Margarita, Margarita, fíjate, tiene una ventaja y una desventaja, y es la misma persona, la mayor ventaja de Margarita, es su marido, y la mayor desventaja de Margarita, es su marido, su marido está bien calificado para unos, y muy mal calificado para otros, yo creo que, fíjate, yo creo que México sí está preparado, para que tenga una mujer presidenta, una mujer presidenta, sí, ya está México preparado, pero, ¿cuáles son las características, que se necesita, que necesita tener esa mujer, para llegar a ser presidente de México? ¿Cuál? Algo así como Margaret Thatcher, una mujer, que tiene más pantalones, que los hombres, una mujer firme, segura, visionaria, y que además, sabe gobernar, que sabe, que sabe vestir, que sabe caminar, que tiene muy buena claridad de pensamiento, que sabe debatir, el día que esa mujer, con esas características llegue, esa mujer va a ser competitiva, en una elección presidencial, y va a ganar, ¿y tú ves alguna mujer? Todavía no. ¿Que exista en el cine, bueno, en el cine? Todavía no. ¿No? ¿No? ¿O que se acerque? No. ¿Las redes sociales van a jugar un papel importante, en las elecciones de 2016? Importantísimo. Como nunca, porque además, acuérdate, se nos olvida, Jorge, la elección presidencial anterior, fue 2012, nosotros recibimos el primer iPhone, en 2009, el iPhone nació en 2007, apareció en 2007, pero en México, llegó en 2009, y a un nivel muy alto económico, era carísimo, y sigue siendo carísimo, el smartphone empezó en el 2012, pero empezamos con Facebook, con Twitter, con varias redes sociales, después del 2012, para esta elección 2018, todos estamos adentro de las redes sociales, van a jugar un papel muy importante, y en ese papel importante, se puede acentuar el desencanto, que ese le conviene, el desencanto le conviene a los opositores, la comunicación y la conciencia, le conviene al más preparado, el millenial, hoy no le gusta lo que está viendo, porque no lo había vivido, pero yo tengo 49 años, y alguien que tiene 60, decir, lo que yo estoy viviendo ahorita, de guerra sucia, lo he vivido cada elección, las competidas, desde el 94, por acá, y guerra sucia, las anteriores, como tú dijiste, el que decidía el presidente, si va a ser el nuevo presidente, el candidato decidido, por el presidente en turno, era el nuevo presidente, de la república, pero del 94 para acá, ha habido guerra sucia, y guerra sucia, a la que la gente se acostumbró, de mi generación, o posteriores, o anteriores, las posteriores, que son generaciones nuevas, hoy están viviendo algo, que dicen, qué extraño es esto, qué raro, por qué nos gobernamos así, ese grupo de jóvenes, hoy está indeciso, y está descalificando, la guerra sucia, y yo creo que ese grupo de jóvenes, si les sabes tocar la puerta, y sabes identificar, sus necesidades, fíjate, esos jóvenes, no están teniendo hijos, esos jóvenes, no están buscando una estabilidad, en el empleo, que digas, ah, yo aquí quiero pasar 10, 15 años, y aquí me quiero jubilar, porque además me pagan bien, y estoy contento, no es cierto, esos jóvenes no están haciendo formación patrimonial, en vivienda, que dicen, me voy a poner a ahorrar, porque quiero comprar mi departamento, no es cierto, quieren convivir de roomies, rentando lo más cercano posible, al punto más atractivo de su vida, el trabajo o la diversión, salen a consumir, ellos consumen, comen y beben fuera, comparten bienes, es decir, su patrón de consumo cambió, estos jóvenes, si el marketing político empieza a identificar, y los candidatos empiezan a mandar mensajes, de cómo poder potenciar o potencializar sus capacidades, estos jóvenes van a inclinarse por un otro, entonces, las redes sociales, que son el medio en el cual ellos se comunican, o se informan, son muy útiles, si las saben utilizar, yo creo que hay muchos estrategas electorales, que están trabajando bajo la vieja guardia, no han entendido este marketing, estamos hablando de poco más de 32 millones de mexicanos, el día que se aviente a hacer eso con las redes, yo por ejemplo, cuando invito a este programa, que a lo mejor puede funcionar o no, pero si nos ven varias personas, si quieres un granito de arena, de verdad yo creo que, y luego pides entrevistas y no te las dan, cuando es muy importante, lo que tú dices, los chavos nuevos, toda esa gente, juntarse a ellos, por último dime algo, te voy a decir algunas palabras, lo que te venga a la mente, eso se lo pregunto a todos, me gusta mucho, personalidades, lo que te venga a la primera vez, Enrique Peña Nieto, Decepción, Andrés Manuel López Obrador, Falsedad, Zabala, Incipiente, Ríos Peter, Potencia, El Bronco, Broncas, Mi, Preparado, Luis Videgaray, Brillante, Por último, Aristóteles Núñez, se acabó la carrera, no regresas, no regresó, ¿estás seguro? seguro, yo creo que se necesita gente como tú, no regresas, de cualquier partido, no Jorge, estoy convencido, mira yo no me salgo para regresar, yo me salgo para estar afuera, eres, muy agradable, gracias, para llegar contigo, la verdad te felicito lo que has hecho, y agradezco y aprecio mucho, tu tiempo para estar con nosotros, gracias Juan, gracias, gracias, nos vemos la próxima, y nos vemos la próxima.